En realidad, la gestión de cambio ha cobrado mayor importancia en el entorno actual, porque estamos enfrentando un entorno de cambios, de incertidumbre. Es una alta volatilidad en todas las variables que afectan los negocios y a las personas. Yo lo definiría como en algo concreto y es las empresas que hoy no se logren adaptar a los cambios. De alguna forma están condenadas a no sobrevivir o perdurar en el tiempo. Otra razón por la que es importante gestión de cambio y a tener en cuenta es que gestión de cambio se convierte en una capacidad organizacional que apalanca la sostenibilidad y la perdurabilidad de las empresas. ¿En qué sentido? Porque no podemos ver gestión de cambio como una disciplina, un medio que traigo hoy para el momento de cultural y después pasa, ¿no? Y tampoco es un área. Gestión de cambio al nivel de madurez superior en una organización. Es en esa organización que entiende que vienen más cambios, vamos a seguir en un entorno de más cambios, mayor tamaño y mayor frecuencia, en donde necesitamos que gestión de cambio sea una competencia de la organización, una capacidad instalada para ser una organización preparada para el cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!